Perfecto, porque hay tal vez un paralelismo con el primer partido de Liga que jugó contra el Sevilla Fútbol Club. En ese partido, la misma dupla de ataque, la misma pareja de centrales, el cambio va a estar como hoy en la banda diestra. Doble lateral, una figura que ya comentamos muchísimo la temporada pasada, hablando del propio Betis. Doble lateral buscando, obviamente, que Álex Moreno no pueda proyectarse con tanta alegría como suele hacer. Nacho Vidal, recordarán ustedes, el ex del Valencia, futbolista fuerte, potente y por delante Rubén Peña. El ex del Villarreal, magnífico centro, no necesita correr para poner el balón en el área. Donde va a estar esa dupla de Chimi, muy móvil, un futbolista por todos conocidos, muy aguerrido en la presión. Y después Oroz, Aymar, atento a este chico porque con balón hace cosas distintas y sin balón trabaja también muchísimo. No esperen futbolista que se va a descolgar del ataque porque va a estar también el primero en labores defensivas. Y luego banda izquierda, interesante. Uno de los jugadores que más le puede gustar a Eduardo Carrillo de este equipo, Moy, el ex también del Villarreal. Futbolista que con Emery tuvo fases de magníficas titularidades y de buen juego, que abandonará la banda para meter su juego por dentro. Pero el mismo paralelismo que intentará hacer Rodri. Y luego Cruz, el lateral. Un todo camino del fútbol, con muchísimos países a su espalda, muchos equipos. Y también muy profundo. En definitiva, creo que hoy Arrasate da un pasito hacia atrás, refuerza el doble lateral. En definitiva, veremos. Porque jugar contra el Betis esperando solo las contras suele ser una apuesta muy arriesgada. Este Betis y Isidro, con balón y sin balón, solo tiene un modo ofensivo de jugar que siempre a por la portería rival. Algo innegociable en el esquema de juego de Manuel. ¡Gracias!